Farta del baile, esto del baile no es nada más aquí, sino este ya es reconocido como el carnaval de comparsa de Copala, ya es reconocido. Se están haciendo, entonces por lo tanto pedimos al público que no se retire, faltan tres números después de esto, siguen otros tres números. Pedimos al público, a los demás que traten de, los colectivos están preparados, están mandando sus escenas, aquí vemos a Betito, saludos Betito, es un gran amigo. El proceso que los docentes en cada escuela lo están llevando, lo están haciendo práctico, algo que es útil en la vida y como el ser humano está conectado con la madre tierra. Como el ser humano, desde curar, los señores curanteros, los parteros y así otras cosas que en nuestra región se practica mucho, también para pedir la mano de una mujer también. Gracias. ¿Qué pasa? No, ya no. ¿Comence the mí? Claro. ¡Gracias! 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 Al llegar al campo, se ponen a cortar el café, los tres felices, mientras el papá canta la música de la nuera, a través de su chiflido. El padre aconseja las responsabilidades que tendrá su hijo cuando tenga su esposa y aprovecha la ocasión para dialogar con él sobre la necesidad de tener su mujer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Luego de que terminen de cocinar las copitas de barro, se repartan los rollitos de hojas de naranjo entre los familiares de las novias. Se procuran concentrándose en un lugar seguro, ya que así, lo extrañar puede que las demás jóvenes no sean venidas. Para continuar con la felicidad, se seca el plato para colocar el dinero acordado que se dará por la novia. El dinero va envuelto en un pañuelo. En los años 50, se acostumbraba a dar entre 5 y 10 pesos. Según la posesión de la familia, se los beneficia. Lo recibe primeramente el padre, y esto a su vez se lo entrega a la madre. Una vez concluido el acuerdo, colocan un petrante al centro de la casa, junto a los vestuarios de los novios. Anteriormente, no se les decía la ropa. Actualmente, únicamente los padrinos que son cantados por la iglesia, bendicen la ropa con el fin de que las paredes estén juntos, tengan muchos hijos y bien en todos los aspectos. Los costumes y bailaran en un desм Watшk del presidente. Uúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú1 La espalda nena es caja poénico, la que no es caja es lagunínico. La espalda nena es caja com怕, los eno puedes con timeframe Cér董ana Murdoca, En ocasiones, la novia se resiste por temor a la desconfianza. Las mujeres disisten varias veces hasta convencerla. Pero una vez que se levanta, la llevan al centro de la choza. Lo siento sobre un petante nuevo para vestirla, en tanto que los familiares de la novia visten al novio. A la novia, la madre del novio es quien le regala un pipí nuevo. En ocasiones, la madrita del novio le colocó otro pipí. El pipí de la novia en la actualidad es rojo, pero anteriormente se acostumbraba a regalarles pipí blanco. Y el rojo ocupaba menos espacio, con figuras grandes. La visten con una en agua y soñate. La peina para tratar tu cabello con uno o dos cordones rojos. ¡Verdad! La peina para tratar tu cabello. ¡Verdad! 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 En la actualidad se ha optado por peinarla con colores multicolores, con colores, peinetas Y para realizar la belleza de la novia, le colocan los aretes que adornan en sus orejas Y parte de lo que sobra lo colocan en los collares que van del cuello Con la conductores de colores subiendo la espalda Por último, le colocan un par de guaranches huevos, su tenante nuevo con tortillas blancas y carne de rey Al novio, los víctimas familiares de la novia, le ponen su calzón de marca con seguidor Camisa de color, paliacantes, mascadas, esta es la adorna del cuello del novio Y el sombrero que es colocado en la cabeza del novio Se acostumbra a regalarles una yate o bolsa de hilo Finalmente, le colocan un par de guaranches huevos Después de los hilos, los unen al centro de la casa para que los padrinos pasen de uno a uno y puedan aconsejarlos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Presentan a los familiares de la novia para así respetarlos como suegros y suelas. Los padres del novio quedan como son padres a través de saludos e intercambian besos sobre las manos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!